Únete, dale me gusta y comparte. Lo primero que debemos tener antes de adquirir un pez goldfish es un buen lugar donde va a vivir nuestro pez, el cual debe tener suficiente espacio para que pueda moverse libremente. Se recomienda tener una pecera de mínimo 30 litros de agua por cada pez goldfish. De preferencia a la pecera le debemos poner en el fondo canicas o algún tipo de piedras que sean lisas para no dañar a los peces. Las canicas sirven para que los peces goldfish no adquieran alguna enfermedad, ya que muchas veces la comida que sobra se va quedando en el fondo de la pecera y puede crear hongos o parásitos. Debemos colocar una bomba de oxígeno o le podemos poner plantas. También un termostato que sirve para mantener una buena temperatura en el agua. Y por último un filtro, el cual sirve para mantener limpia la pecera por más tiempo. Antes de adquirir peces goldfish debemos tener instalado todo lo anterior. Se recomienda tener lista la pecera mínimo 4 horas antes para que la temperatura sea la correcta. Antes de colocar nuestros peces goldfish en la pecera debemos aclimatizarlos para que poco a poco se vayan acostumbrando a la temperatura de la pecera. Podemos ponerlos en una bolsa y colocarlos en la superficie del agua durante 15 minutos y así los peces estarán aclimatizados. Una vez pasado ese tiempo ya podemos colocar a los peces en la pecera. El proceso de aclimatación se tiene que realizar cada vez que lavemos la pecera, ya que el agua nueva que vamos a ponerle tiene una temperatura diferente a la que ya tenían. También cada vez que llevemos un nuevo pez se debe aclimatizar para que no le afecte el cambio de temperatura. Los peces goldfish son peces de agua fría, por lo tanto debemos mantenerlos a una temperatura de mínimo 15 grados y máximo 20 grados. Por lo tanto si la temperatura es de 17 grados los peces van a vivir más cómodos. Debemos mantener el agua limpia para que los peces no se enfermen. Muchas veces les damos de comer en exceso o más de lo que ellos necesitan. Eso provoca que se vayan quedando pedazos de comida en el fondo y poco a poco el agua se va ensuciando. Es por eso que debemos darles de comer solo lo que ellos necesiten. Así logramos que la pecera no se ensucie tan rápido y que los peces no se enfermen. En cuanto a la alimentación de preferencia les podemos dar comida variada, es decir, puede ser comida seca o alimentos vivos, como larvas de mosquito, artemia, gusano de avena, etc. Únete, dale me gusta y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!